¿Quieres destrozar a tus oponentes con el poder de Sub-Zero? O mejor acabalos con la fuerza de Scorpion y termínalos con Infinisher En un nuevo Trading Card Game de Mortal Kombat El nuevo juego de cartas que nos trae ZT Games porque sabemos de entretención Aprende como jugar con tu baraja y a sufrir a tu rival con este El primer video tutorial completamente en español usando un StarTech Deck de 2 jugadores Sin más introducción, vamos a la batalla